Desde San Miguel de Tucumán a Rosana Chala, la intendente de San Miguel de Tucumán, leía que me llevó a todo su gabinete a pasear por la ciudad de Tucumán para que vean cómo vive la gente. Me pareció espectacular. Rosana, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, intendente? Buen día, ¿cómo está, Eduardo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Llegó a su gabinete para que tome contacto directo con las problemáticas de la gente? Así es. Los días martes nosotros hacemos reunión de gabinete, le llamamos sala de situación, donde cada una de las secretarías presenta los avances. Y bueno, este martes fue una sala de situación distinta porque lo invité a subirse a un colectivo y ver la ciudad con distintos ojos y de distintos ámbitos. Muy bien. Y es muy bueno porque cada uno ve las dificultades que tiene la gente. Y que tiene uno al transitar también, ¿no? Que varios de ellos no se suben a un colectivo hace tiempo. Y bueno, la verdad que es interesante tener las distintas miradas. Nosotros siempre trabajamos del territorio, pero en este caso lo interesante es que primero fue una sorpresa, pero después transitar la ciudad en estos momentos es muy interesante para que ellos vean las dificultades de la gente, ¿no? Desde la vereda, el arbolado, la necesidad de poda, una rampa que se necesita, un refugio para esperar el colectivo. Bueno, así que ha sido bastante provechoso. Por lo menos, digo, eso tiene que ser algo creativo para que estimular a los funcionarios para que estemos más en el territorio y podamos darle solución a los vecinos, ¿no? Totalmente. Primer año de gestión, ¿no? Primer año de gestión, así es. Primer año de gestión. ¿Qué resolvió y qué le falta resolver? Y bueno, Eduardo, estuvimos los primeros 180 días, nos comprometimos con cuatro cosas que cumplimos, abrir la asistencia pública, hacer el bachón nocturno para no molestar a la gente que va al trabajo y al colegio, a los niños, hacer el bachón nocturno, levantar los basurales, que también es un gran desafío eso porque transformamos varios basurales muy grandes. Y también tiene que ver con esto de mejorar la transitabilidad con los carriles exclusivos. Y ahora nos producimos en estos 180 días, después del primer año, 10 cosas más. Así que hay grandes desafíos. Generar más árboles, mil árboles más para transformar la basura en biogás, cosas que son interesantes para el cuidado del medio ambiente también, ¿no? Generar, revalorizar 100 plazas, revalorizar espacios verdes y devolverle a la gente estos espacios de sensibilización que son lo que hoy, con la situación que estamos, con la desesperanza de la gente, la incertidumbre y demás, tenemos que devolverle esos espacios para la gente viva la ciudad, ¿no? Rosana, buen día. Soy Gabriel Iesi. Gusto saludarla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? Con nuestro orden buen día. Bien, bien. Días pasados vi imágenes suyas con el gobernador Jaldo junto a la policía de Tucumán en los 203 años. ¿Cómo está la seguridad en San Miguel de Tucumán? Bueno, estamos trabajando de forma conjunta. Nosotros también tenemos un centro de monitoreo muy interesante. Si bien tenemos un poco de 250 cámaras, nos comprometimos en poner la cámara de 160 días. Estamos trabajando con el 911, porque la verdad que si bien han disminuido todo lo que sean homicidios y todo lo que sean aquellas situaciones graves, nosotros seguimos con el motorebato, seguimos con el robo de celulares. Pero bueno, el gobernador Osvaldo ha puesto mucho equipo humano, capacitación, recursos también para la seguridad, porque es un tema que nos preocupa a todos. Así que, y el primer problema cuando le preguntan a la gente, creo que nos preocupa. Y nosotros en el municipio mejorar la coda, la denominación, la parada de colectivos seguras, que tiene que ver con la seguridad también, ¿no? Seguro. Rosana, le agradezco mucho, Intendente. Gracias por atendernos. No, a ustedes por interesarse en San Miguel de Tucumán. Nos interesa mucho el interior del país. Este es un programa federal. Así que gracias. Me encanta. Muchas gracias. Nos felicito. Rosana Chala, Intendente de San Miguel de Tucumán.